¡Ojo, hola, ja! ¡Es verdad, ja! ¿Eh, chicos, que no se entiende? ¡Oye, oye, que no soy egipcio! ¿Vosotros no hay vieja de bajito? ¡No! Oye, chicos, tengo una idea. Vamos a bailar como egipcio. Vale, vale. Así ellos también viajan en bajito, como nosotros este año. ¡Sí, como era de edad! ¡Vamos, chicos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!